Como siempre hemos anunciado, la Escuela de Locución Moderna, Raikard Ring Jr., siempre le da prioridad a los estudiantes para que crezcan cada día. En este momento nos trasladamos hacia la emisora WKDM 1380. Detrás de mí, en mi izquierda, está Capuzano. Capuzano, saluda a los seguidores. Buenos días para todos. Un placer saludable en esta linda mañana. También nos acompaña Flor Brea, que viene desde Virginia. Flor. Traje mi equipo. Y el equipo de ella está compuesto por una detectiva encubierta, que es su mamá, Carmen. Que la mandaron para eso. También tenemos a Andrea, que viene desde el Estado Jardín. Buenas tardes. Feliz domingo para todos. Vamos ahora a tomar el tren 4 para trasladarnos hacia allá. Vamos a ver cómo se comporta Flor frente a la máquina para sacar la tarjeta. Vamos a ver. Usamos el tren 4 en el Bronx, New York, para llegar a la estación de radio. Salimos contando con ella para llegar a la estación de radio. Pero Flor estaba en otro mundo. Flor, ¿tú sabes en qué parada tenemos que quedarnos? Mi idea, profesor. Flor, pero nosotros venimos contando contigo. ¿Qué pasó? Que tú no estás recto de quedarte. ¿Y entonces? Mi idea. El trayecto hacia la emisora en el tren fue muy divertido. Los bailarines destacando sus talentos. Bueno, Flor, ya llegamos a Wall Street, cerca donde está la emisora www.380am.com. Ya casi en minutos estamos en vivo. ¿Con qué tú crees que nos puede salir la colega Magalys Medina en vivo, Flor? ¿Con qué tú crees que ella va a salir hoy? Bueno, pues... Hay improvisación hoy, Flor. Claro, ya veo, ya veo, ya veo. Pero hay muchas, muchas informaciones buenas, como el caso de Donald Trump. Que tenemos, ese es el más famoso de los últimos días. La violencia en Nueva York. Pues sí, la violencia de Nueva York. Ahora, yo tengo una curiosidad, yo tengo una curiosidad, Carmen. Cuando veníamos en el tren sentado, usted le topó en la pierna a su hija. ¿Qué pasó ahí? Yo me di cuenta de eso. ¿Qué pasó? Ella no se dio cuenta, yo le decía que echara la cartera para acá por el caballero que estaba al lado. Ah, es otro tema. Robo en la ciudad de Nueva York, es un tema del programa hoy. Ah, es robo en la ciudad, sí. Como siempre, las fotos, el figureo. Y por fin, llega Amanda y su pasarela. Esta escuela de locución moderna, Ray Carrion Jr., se caracteriza por enseñar a los estudiantes el mundo real de la radio. Y así, estamos convencidos de que enseñamos mejor. Gracias a Magalys Medina por darle la oportunidad a los estudiantes donde cada uno de ellos se destacó. Flor Brea. Pero yo creo que esta es una muy buena oportunidad para hacer algo diferente, un cambio diferente y qué mejor que nosotras en el poder. Los comentarios de Jesús Campuzano. Hoy en día, en este tan prestigioso programa he escuchado. Un saludo a mi hija en Onsintesa, que nos está escuchando. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo tu hija? ¿Qué dijo? Ella dijo, Ray, que lo coja suave, porque estaba atacando mucho al nuevo oyente, al oyente que siempre tú tienes aquí cada día. Bendiciones para todos. Jesús Campuzano, a cuidarse todos. Quiero decir que mi país está en su mejor momento. Este grupo selecto de jóvenes estudiantes de locución tienen muchos talentos. Pronto tú lo escucharás con su propio podcast aquí en Nueva York. Soy el maestro joven Ray Carrion Jr. Si deseas estudiar locución, solamente tienes que llamarme al 813-766-9472. 813-766-9472.